¿Qué es un adverbio? Un adverbio es una palabra invariable ¿Qué quiere decir invariable? Que no varía, no cambia Tarde, pronto, no puede cambiar de género, de número no tiene conjugaciones como los verbos ¿Para qué sirve? Normalmente expresa alguna circunstancia del verbo Yo llegué pronto Indica algo del verbo, cuando llegaste Pronto, indica el tiempo Pueden complementar a un verbo como ya he dicho pero también a un adjetivo Muy es un adverbio Poco es un adverbio Entonces, José Luis está muy bueno es un adverbio que complementa al adjetivo bueno e indica cantidad también pueden complementarse complementar a otros adverbios Por ejemplo Yo llegué muy pronto ¿Vale? Estos son los adverbios Ahora vamos a hacer una lista de los tipos de adverbios que hay Los más comunes son lugar tiempo y modo Pero hay más Hay de afirmación de negación de duda y de cantidad ¿Vale? ¿Cómo te aprendes tú los siete tipos de adverbios que hay? Imagínate que yo te digo ¿Cuántos tipos de adverbios hay? Dímelos ¿Cómo memorizas tú esto? Muy fácil ¿Cómo? El lugar con que me dio una frase Yo llegué allí Ya me lo sé todo Por ejemplo Tiempo Yo llegué pronto Ya me lo sé Con modo Yo lo hice bien Me lo sé Una afirmación Yo Si he hecho los deberes Con negación Yo Yo no pude ir Con duda ¿Qué dices? Con duda ¿Qué dices? No Hay ningún adverbio ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? Quizás vaya al cine Quizás es un adverbio de duda Quizás ¿Y con cantidad Tengo mucho ¿Mes? No No Hay mucho es un determinante Para que sea un adverbio tiene que ir solo Me gustas mucho Te quiero mucho Tengo mucho Bueno Dime los siete tipos de adverbios que hay Sin mirar la pizarra Sin mirar la pizarra Por favor Lugar Muy bien Lugar Aquí Allí Ahí Quiero más de lugar Acá No Aquel Aquel es un determinante Un pronombre Sí Acá Atrás Delante Allá Encima Debajo En medio En medio Sí Sí En medio De tiempo Tarde Pronto Y bien Bien Pero bien de tiempo Es bien de tiempo Tarde Pronto Justo Todavía Justo Aún Hoy Ayer Mañana Pasado Pasado De modo Bien Mal Regular ¿Qué más? Medio Bien Bueno Esos son Adverbios ¿No? ¿O no? Medio Bien Bien Mal Regular Y así La afirmación Sí Efectivamente Claro También De negación No Nunca Jamás De duda Quizás A lo mejor Es una construcción Que puede hacer función de adverbio Posiblemente Posiblemente De cantidad Mucho Poco Demasiado Pero ya te digo Cuando van Solos Te quiero Mucho Y de duda Eso es Un adverbio De negación Y un verbo ¿Vale? Ahora ¿Cómo formar adverbios? ¿Cómo se forman adverbios? Añadiendo 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 El sufijo Mente A los adjetivos Por ejemplo Malamente Malamente Que mal Ya es un adverbio Efectivamente Efectivamente Claramente Guapamente Feamente Violentamente Tranquilamente Tranquilamente Feamente No Que nosotros Tenemos una mente bonita Tranquilamente Lo has hecho feamente Venga Otro Dime un adjetivo Bonitamente Bonitamente No Viene Preciosamente Si mal Preciosamente Otra vez Que sí Sí En andaluz Sí Pero como ellos No aceptan Nuestro idioma Claro Claro No No Horriblemente 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 La he hecho nuevamente Nuevamente Tristemente Alegremente Y así ¿Vale? Vale Venga Ya sabemos Que son los adverbios Tienes 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 Gracias.